La población estudiantil del CAS Simón Bolívar de Valledupar cesó a actividades académicas para alzar la voz por el cambio de rector. Nosotros no estamos de acuerdo, sobre todo que en las consideraciones se está diciendo que esos cambios se están haciendo por situaciones de orden académica y administrativa discrecionales. Si bien es cierto, utilizan las palabras discrecional, también es cierto que podemos y se puede evidenciar que la institución CAS no tiene situaciones académicas, que desde que llegó el rector Eber ha levantado esta institución y llevarnos a ser uno de los mejores colegios oficiales. Por lo tanto, hoy nos encontramos para eso, mostrar nuestro desacuerdo, mostrar nuestra opinión, nuestro malestar frente a estas decisiones, hacer respetar y así como nosotros queremos que el rector se quede, que no se cambie.